Están arriba, creo, eh. Están arriba, van. Sí, sí, lo acabo de ver. Van a soltar. A ese. ¿No? Sí, baja por las escaleras, te le da de cojones. Sí. No baja, ¿verdad? Tiene que bajar por cojones, o sea... Vamos a campear, es que... Madre, no ha dado ni uno. Mira, mira, mira. Mira, mira, que estaba mirando arriba. Qué cabrón, no ha dado ni uno. Qué brazo. Cuidado. No ha dado ni uno. No, cabrón. Qué cabrón, no ha dado ni un tiro de los 20 que ha soltado. Qué cabronazo. Cuidado. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, joder. Voy a esa baja. No me lo creo, no me lo creo. No tiene balas, cabrón.